Qué tal amigasos, bienvenido a otro video más de El Diagón Nelesio Hoy vamos a estar preparando una rica botana Para esos domingos o fines de semana que se la quieran pasar bien Les voy a enseñar unos ricos camarones a la momia Vamos a necesitar Camarón grande, queso crema Cocino, sazonador para marisco Pimienta, sal y unos palillos Quédense al video amigos para que vean que rica botana vamos a preparar hoy No olviden suscribirse, darle like y compartir el video Primero que nada amigos Vamos a pelar el camarón Vamos a pelarlo todo Así sucesivamente vamos a ir pelando todo el camarón Bueno amigos aquí ya pelamos Vamos a trabajar con estos 10 camarones Ya están pelados Ahora vamos a limpiarle la venita que trae en medio Esto es muy fácil Le meten un Le meten un Palillo de diente Y nada más le jalan Y la van Poniendo en una orilla Así vamos a limpiar todos Le vamos a sacar la venita que lleva en medio Para después proceder a abrirlos Como mariposa Los vamos a abrir Bueno señores ya ahorita que los limpie todos Vamos a A proceder a abrirlos Ánimo raza Otra forma muy fácil Para quitar la vena Lo vamos a cortar Forma mariposa De lomo Porque atrás llevan otra venita Entonces aquí miren si la ven Ya les salió la vena En una servilleta o algo Simplemente la remueven Y pueden quitar también la que está abajo Y así Así quedan limpios tus camarones Bueno ya tenemos nuestros camarones limpios Les vamos a echar Un poquitito de pimienta Y un poquitito de sazonador 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 Les damos una media revolvidita Ahora Le vamos a poner El cream cheese en medio Vamos a tratar de ponérselo en medio Así A todos les vamos a poner Queso crema en medio Bien rellenaditos Así Y así seguimos con todos Estos que ya tienen Queso crema Los vamos a enrollar Con el tocino Bien enrolladitos Y aquí pasa el término De que son Camarones Momias Bien apretaditos Bien apretaditos Y le vamos a poner Un palillo Simplemente para que no se les caiga El tocino A la hora de Ponerlos en el aceite Y aquí está otro Simplemente Vamos a enrollar Que quede bien apretado Ponemos Otro palillo Y así sucesivamente Todos amigos Vamos a rellenar De queso crema Y ponerles el tocino Así Ahí seguimos avanzando Bueno amigos Aquí ya tenemos Cinco enrolladitos Les vamos a echar Un poquito condimento Arriba también Poquita pimienta Poquitita pimienta Nada más Solo para que el tocino Cuando suelte El Como el aceitito Que suelta No se lleve Todo el sabor Del camarón Que ya le echamos Entonces Rociamos también Un poco el tocino Del condimento De poquita pimienta Y Yellow Bay Sazonador de mariscos Y aquí Vamos a pasar En aceite Para que queden Bien crujientes Señores Ahí vamos a estarles Enseñando Aquí ya los tenemos Previamente Pusimos una cacerola Con un poco De aceite de oliva Solo un poco Porque acuérdense Que el tocino Suelta también Su propio aceitito Entonces Solamente Necesitamos un poco Muy importante Que sea aceite de oliva Para que no te queden Muy grasosos Procedemos En echarlos Todos Amigos Los vamos a echar A todos Aquí a la cacerola Y vamos a esperar A que se doren Muy bien De los dos lados Y vamos a fuego Lento Para que no se te queme El tocino Y para que el camarón Se cueza muy bien Por dentro También Se dore Y el tocino Quede también Muy doradito Así que Ánimo señores Ahorita les vamos A enseñar Ya cuando vayan Estar listos Ánimo Y seguimos avanzando Miren el doradito Que va agarrando Amigos Esto ya casi Aquí está Hay que dejarlos Bien dorados A fuego bajo Para que Queden bien Al pie Les vamos a mostrar Ahorita que queden Bien doraditos Bueno amigos Pues esto Ya quedo Vamos a servirlo Y Ahorita Hacemos la presentación Esto ya estuvo Señores Así es como quedaron Mi racita Bien crujientitos Le pusimos Una salsita Que hicimos Después les vamos A hacer el video De como hacer Una salsa Para que Tengan Todo el Todo el paquete Completo Ahorita vamos A probar A ver que tal Ánimo Bueno racita Pues ahí quedaron Unos camarones A la momia Se ven Bien bien buenos No queda más Que probarlo Le retiramos El palillo Y Mmm Está Almero Cierre Bien Se los recomiendo Que los hagan Quedan muy buenos Y que no puede faltar Cuando te echas Una buena botana Adivinaron otra vez Una michelada Vamos a probar Otro raza Con esta Salsita Miren Echamos Salsita Miren Queda muy muy rico Te lo recomiendo Miren nomás Muy fácil Y rápido Rápido Rájita Ánimo Rájala Los invito a hacerla Queda muy bueno Es barato Y Lo más importante Que quedan Riquísimos No olviden Suscribirse Dale like Compartan el video O si quieren Que les enseñe Otra recetita De una rica botana Bueno raza Gracias por el apoyo Cuídense Y ahí andamos Ciao Ciao